Hemos asistido en los últimos días a la problemática que ha generado la lluvia y lluvias que han sido realmente importantes, claro, en algunos lugares con 200, 300 o más milimetraje caído en muy, muy poco tiempo. Y en este caso particular, escuchen esto, en Crespi, una localidad de Santa Fe, llovieron 290 milímetros. Además de inundarse un campo aledaño al pueblo, se inundó el pueblo. La situación se agravó en muchas de las viviendas, por lo que uno de los dueños del campo, Federico Peretti y algunos vecinos, decidieron poner en marcha un sistema para ayudar al pueblo. ¿Y saben qué hicieron? Gracias a gestiones entre el Comité de la Cuenca, Zona Local y la Comuna, consiguieron una draga para hacer un bordo de tierra, que sirve como contención, así el agua no ingresa al pueblo y se desvía por la periferia del mismo. Peretti tiene 62 hectáreas de maíz, o tenía, 25 de soja, 26 de alfalfa y 8 de verdeo, que quedaron bajo medio metro de agua. ¿Saben qué dijo el productor? Lo hice para ayudar a la gente del pueblo, para ayudar a la gente de Crespi, en la provincia de Santa Fe, donde este productor y los vecinos tomaron esta decisión. ¡Gracias!